Hola campeones y campeones, con motivo del día del agua hoy realizaré una pequeña escenografía para un evento cultural y si quieres saber como se hace, acompáñenme para esta escenografía voy a utilizar una lámina de MDF de 3 milímetros de grosor con una dimensión de 2 metros 40 de ancho por 1,80 de alto voy a utilizar una bandeja para rodillo, un rodillo y diferentes vinilos lo primero que debemos aplicar es el fondo y una recomendación es siempre aplicar los colores de los más claros a los más oscuros en este caso yo voy a utilizar una gama de colores complementarios entre los anaranjados y los azules para crear esta ola alusiva al día del agua deja volar tu imaginación creando nuevas gamas de azules, violetas, amarillos, anaranjados combinándolos con blanco, con azul o con rojo procura utilizar una textura diferente o un trazo diferente para la base de las olas en la parte inferior de esta lámina y unos trazos curvos y largos para la intención de la ola y si te gustó este vídeo dale like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao campeones!